La persona tiene sus modos, tiene sus vivencias y sus problemas Me escucho a todos, me agarro a escuela, a veces que si me sacan dolor me muela Fueron bastante las madrugadas, mi mamá me pegaba regañadas Y así esta noche andando en la calle, tal vez pensaba que fue enlojarme Siempre con muy poquitos amigos, la ticaba y llegaba muy tarde Solo estaba mal con un plan para superarme Hoy todo cambió, todo mejoró, estás desvelada haciéndolo al cobrón Ahora es tu una camioneta, le compré a mi jefa ¿Qué puedo decir? Yo quise subir, no me paró nadie, yo ya estoy aquí Viviendo una buena, te voy cobrando renta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!